Tú m'a de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú m'a de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene pa' creer Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que le gusta es que tú te dejas llevar Todo lo que tiene ella sale a vacilar Mi gata no pareja en ti el porqué Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina